Eso Puedo besar y te hago nada Amor con todo la verdad Puedo tocar el cieguejo, si no toco la mirada Si yo te amo más, que hoy me gustan más Esa galego circular, sobre la alba en la cama Díselo, que hago yo, sin tu lindos ojos Que hago yo, si no escucho tu voz Que hago yo, sin tu lindos ojos Que hago yo, si no escucho tu voz Si yo te amo más, que hoy me gustan más Esa galego circular, sobre la alba en la cama Díselo Oye Mayra Somos el 7 de octubre Oye Mayra, somos el 7 de octubre Exclusivos, los chicos de la nueva Más bien Solamente para tu consumo Buenas ricas Buenas noches 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 A ver, cántalo, cántalo, cántalo Uuuuuh Si Pero que rico, sona, sona, sona Sonidos Para que lo vayan a vos y si lo disfrutes, ¿ah? Uy, así, dos Si Siento que te amo más, que hoy me gustan más Esa galego circular, sobre la alba en la cama Y eso Si Pero que lo vayan a vos y si lo disfrutes Uuuuh Y eso Damos pase Damos pase